Hola, bienvenidos a otro nuevo video de Nexus Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva oportunidad laboral que se ha presentado en la provincia de Ontario, específicamente en la ciudad de Toronto. Nos ha llegado la oportunidad de personas que tengan experiencia como peluqueros caninos, las personas que trabajan con las mascotas, pelando y poniendo esas mascotas bellas a través de lo que es el trabajo de Doc Groomers. Entonces, en esta ocasión son tres vacantes que hay disponibles. Recuerden que nuestra intención con estos videos es mostrar oportunidades laborales de empleadores que tienen ya una autorización para contratar extranjeros en Canadá, en lo que se llama un LMI. Y le habla, claro está, Andy Rodríguez, consultor de inmigración a Canadá desde 2010 y como consultor regulado, solamente presentamos oportunidades reales para que usted pueda encontrar oportunidades y de poder ser un perfecto match para ese empleador, pues entonces poder tramitar los permisos de trabajo correspondientes. Entonces, en esta ocasión estamos hablando de tres vacantes como peluqueros caninos. Como podemos ver aquí, los requerimientos van a ser para personas que tengan la experiencia, se les va a pagar 14.90 dólares la hora, basado en esa experiencia, es un contrato de dos años, el nivel de inglés que tienen que tener es un nivel intermedio de inglés, tienen que tener por lo menos tres años mínimo de experiencia y tener una educación secundaria mínima. Debe también conocer acerca de los estándares de las razas de animales y los cortes, como bañar a los perros, cortar las uñas, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de lo que es el cuidado del perro y también manejar los equipos de corte, tijeras y todo lo demás que se utiliza en el arte del grooming para perros. Así que la idea es que usted pueda, si tiene la experiencia, aplicar este trabajo. ¿Cómo lo hace? En sus comentarios nos puede preguntar y la idea es que haga una cita eventualmente con nosotros, si tiene la experiencia y tiene el nivel de inglés y nosotros vamos a ponerle en contacto con ese empleador para que usted pueda ver las posibilidades y si es seleccionado, tenga su entrevista con el empleador y ahí entonces entramos aquí para brindarle un servicio de preparación de permiso de trabajo una vez que usted tenga asegurada la oferta laboral de parte del empleador. Recuerde que nosotros no damos la oferta laboral, es el empleador que va a tomar la decisión final pero aquí el equipo de Nexus Canada está para ayudarle en la parte migratoria. Así que si usted conoce a alguien que tiene la experiencia como peluquero canino o usted ha trabajado en esa área y tiene la experiencia de los tres años con el nivel de inglés intermedio entonces contáctenlo a través de la sección de comentarios y compartan también la información con otros colegas. Así que cuídense mucho, espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima oportunidad laboral. Bye, bye.